¡Aplausos! ¡Aplausos! En tu interior Sabes muy bien Que hay un mañana ¿Dónde encontraré Alguien en quien confía? ¿Dónde encontraré Alguien en quien confía? ¿Dónde encontraré Alguien en quien confía? ¡Ven a mí! Te ayudaré A te duro En este camino Se Y así será Tu mismo destino Dios Que no se ha No volverá A nuestras vidas Si ¡A concierto! ¡De cárcel! ¡Dónde encontraré Salud! ¡No volverá No volverá navigate Entonces ¡Ven a mí! ¡No volverá Y así será ¡Ah! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! Si no encuentras la calma, te convocaré, si me persigna, salgué, salgué, salgué. Si no encuentras la calma, te convocaré, si me persigna, salgué, salgué.